¡Buenos días Carameluchis! ¡Hija! 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 ¿Qué pasa, preciosuras? ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis el día? Esperamos que muy bien Y nosotros aquí estamos De domingo, dominguete Aquí está la Rubi Hola ¿Dónde vamos, no? Pues vamos al Rudi's a comer Nos ganó una buena comidona Sí, nos encanta el Rudi's Vamos a comer al Rudi's y... ¿Tú querías decir eso, no? Llevar la cámara Bueno, por lo menos hemos amortizado bien el seguro Lo que nos queda Sacar el seguro a la cámara Sacar seguro a la cámara Nos costó 60 dólares, creo Y ya la he tenido que llevar dos veces O sea que... Y te la cambian sin problema, por lo menos la vez que la haya Yo espero que esta vez también Y luego te lo llevas y lo bueno que no lo tienes que recoger Que te lo llevan a casa Que yo espero que no sea la semana que estamos fuera Porque la otra vez nos lo dejaron en la puertecica Vamos Tardaron más 15 días, por lo menos O más Y yo creo que hasta que volvamos No, no, no Decimos que... Que vamos a estar fuera Y que no nos la manden a casa ¿Qué hija? Eso es lo bueno de firme Tres cámaras Sí, menos mal que tenemos esta Porque si no es que yo me deprimo Vamos Y más que nos vamos a Sequoia Park Mi cámara Sí, su cámara Y nos vamos a Sequoia Park Y si ingresa a cámara O sea, me pego un tiro No, no, no te lo hemos tenido que comprar Sí, porque es que no podemos bajar la calidad de los vlogs así Porque así Así que sí Vamos a llevar la cámara al Best Buy Vamos a ir al Forever Que quiero mirarle unas falditas a la rubia Que la pobre es que todos los días se quiere poner falda Y no tiene Y no tiene Así que voy a ir Vamos Me voy a coger alguna faldita A ver si hay algo Es que en el Forever de Fashion Center No tiene mucha ropa de niños Es el más en el Arizona Mil Pero bueno Hoy no ¿Eh? Hoy no Hoy no Pensaba que habías dicho Podemos ir Y digo no No, no, no Así que eso, Carmen Luchis De todas maneras Quiero ir a la Arizona Mil pronto Porque Hasta hoy no me he puesto los vaqueros No, no sé Pero no me he puesto mis levis Fran si los haya estrenado Pero yo los voy estrenando hoy Y me encantan como me quedan Le he dicho a Fran Me tengo que ir a por dos por lo menos más De diferentes colores Y está muy bien de precio Y está muy bien de precio Sí Es que Aparato que va a quedar en otro sitio Ya ves Hice un vídeo para mi canal de Noewi Que tenéis en la cajita de información En el canal Por si queréis pasaros y ver los precios En la tienda levis Que compramos Tanto le enseñé la ropa de Fran Como la mía Oye Si os pasáis por Noewi Pásadlo ya por Cielomanía También si queréis Ahí lo dejo Sí Que además Yo con Noewi De vez en cuando En mi canal Pues Como Este es el canal Que siempre quiero llevarlo 100% Y que no falte Pero en el otro Sí que es verdad Que hay veces Que igual el domingo No Y lo subes Soy más tal Pero Fran No Fran Todos los miércoles Y domingos Sube vídeos Es súper puntual Está Vamos Está Que lo da todo Está Que lo da todo Así que nada Ahora nos vemos Carameluchis Vamos a comer Al rudis Él no es tan facilito Él no es tan facilito Vamos a comer Al rudis Con mediterro La verdad que sí Está guapísimo Yo estoy todo el rato En bucle Y lo escucho Mira Tengo que pasar Al móvil Para ponerla En el coche O algo así Mira Era el peinado De la rubia Y que me he inventado Le he hecho dos trezas Luego una treza en medio Y se la he ido enreando Toma ya El reinao de elfa De elfa Y las motos Oye ¿Es el día de las motos? Eh Que te pillo Enjoy 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 de fumo Mira el que día más bonito hace Que es muy bueno Y así se ve Uuuu Hace un día Súper bueno ¿Verdad Frank? Manga corta Es febrero Y en España A nosotros nos queda Tela de calor Vamos Ahora empieza Ahora es la mejor temperatura Aquí Porque hace calorcita Pero con la noche Si está de lujo Ayer estábamos en casa De Ángel Afuera Y se estaba súper bien Pero luego ya Claro Dentro de un par de meses Ya no Dentro de un par de meses No Dentro de un par de meses Es un coñazo Mira el que vicioso De las tortugas ninja Es el camión de las tortugas ninja Y trae todas las temporadas De los dibujos Ah, el son de los dibujitos Y hemos dejado la cámara En el resto de reparación Y la tendremos vuelta Después de las vacas Después de venir de secuoya Vamos rubia Ya no nos fiamos De que se nos caiga La tiene cogida ahí Como cuatro veces de vuelta En la mano Es que ya Vamos El que se cae esta Y ya me da un jamacuco Y lo peor de todo Es que estamos angustiados Porque a la Canon 60 70 De no le hicimos seguro Porque la cogimos por Amazon Y le dice Frank La cam No se nos puede caer Y yo Ay, qué precio Hombre, no, si caiga A ver Pongo a llorar Joder, chaval Ya ves Madre mía Que si me pongo a llorar Ay, Dios mío Si esta Está viendo que te la van a arreglar Pero ya vas a estar unos días Sin ella Y traerlo Si, te traen aquí Ahora mismo Te sueltan aquí Y dicen ¿Qué mes estamos? Joder, dicen agosto Bueno, agosto no Bueno, agosto no porque No, agosto no porque Junio, sí Si tú no has estado en Arizona nunca Pues no sabes qué calor hace en agosto Hombre, yo estoy hablando de Sevilla Ah, eso En Sevilla hace más calor en agosto que este Bueno Sí Sí, porque corre un poquitín de viento En junio, sí Junio, sí Pero calla que en Sevilla hace más calor en julio que en agosto Sí Sí En agosto hace menos calor en Sevilla Por las noches refresca un poquito más ¿Qué es, Rubia? Te he dicho en el coche Puedo y me has dicho dos Me has dicho Puedo un helado Y yo te he dicho Uno, no, dos Pero con ironía Eso significa que no Cuando dice tu madre Uno, no, dos Eso significa que no Vamos a entrar aquí A mí me entra una manglera Después de comer Que es una cosa bestial ¿Verdad? Oh, qué bien huele Qué planta huele también Tu crema No, mi crema no No, 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 no Un bellotillas Un bellotto Un bellotto Yo creo que es este árbol El que huele Digo el que huele Ese huele porque tiene como resina en las hojas Ah, sí, es verdad No, todo está blanco Es verdad, está brilloso ¿Es él? Sí A ver Mmm, qué bien huele, chaval Miren, esta es la cosilla esa No, no huele nada ¿No? No, no me ha olido Porque miente Dice que no huele solo otra vez Sí, como de no No, no, no Cari no huele nada Pero nada Pero es el charro Yo creo que es este No huele el olor de aquí Cari, pero coño que está pegado No me hubiera llegado el olor de aquí Ese no huele Ese es el amarillo Pues no sé Pero huele súper bien El haya, el haya, coches Uy, qué miedo me da La rubiazco Yo creo que me había pasado que me ha venido unisita de ahí Bueno, sí Ahora me ha matado el olor otra vez ¿Vele ese? ¿Qué es ese huele? No, no es, sin ese Mira, los costaleros ¿Vele? Me llevan bolsas en la cabeza Parecen costaleros O no, es el pelo blanco Ay, no veo nada No veo nada, pobrecitos, los sorditos Está a este lado, ¿eh? Oh, eh, está buenísimo ¿No es? Es la primera vez que lo pruebo Un dip con Dip con Mira allá, ¿qué traes? Oreos, clarín ¿Oréos? Mira, para mí es un pío nono Vamos para casa, ¿no? Fer está feliz porque Ya tiene un montón de vídeos para su canal Estoy aquí hablando con Marc Que está en España viendo los Oscars Que le han invitado a Callao A los cines Callao allí Y han invitado a gente Y están dando los Oscars Pero claro, digo, pero ¿qué hora es? Y dice, a las 4 de la mañana Y dice, yo estoy a ver si le daño el Oscar a Leonardo Y yo digo, ahora que no sé dónde, ¿te imaginas? Nos ha invitado a los otros, ¿no? Nos ha invitado a los Carameluchis Hombre, no iba a salir Y decimos que se nos invite a los Oscars del año que viene A eso a lo mejor vamos Si queremos Hoy no vamos ahí Estoy enfadado Me falta Somos los discriminables de YouTube No nos invitarán a con eso de vivir aquí En la otra punta del mundo A ver, a ver, ahora lo dice Espérate Voy a decirle que me retransmite Esperarse, ¿eh? Esperarse No, no, no Le digo Dice, ahora, ahora Dice, ahora lo dicen A ver si a Leonardo y a Gabriel se lo dan Digo, me retransmitiendo Mejor actor de reparto Ah, que ahora es el mejor actor de reparto No, no, no El mejor actor o nada No, mejor actor Ay, Dios mío Así que aún queda Pues nada, Carameluchis Aquí estamos Comiendo las horas Las horas de De ayer Con una cervecita Hemos estado grabando Ya no me sabe lo mismo Ya no me sabe lo mismo Sabéis Que está súper feliz Porque tiene Oya, ¿cuántos vídeos has grabado hoy? Hoy he grabado tres ¿Y ayer? El viernes Dos, tres ¿No es el viernes? Tres Seis vídeos Y le digo yo Y le digo yo Efectividad pura Sí, claro, efectividad ¿Cuántos vídeos he grabado contigo? Dos ¿Y este? Este es un blog Tres No, pero el blog no cuenta Tres No, el blog no cuenta Yo tengo que dejar Seis vídeos hoy En 24 horas Hemos grabado El de las La seguridad social Iba a decir De la sanidad El de la sanidad aquí Hemos grabado ¿Qué más? ¿No hemos grabado una más? Sí, no hay ¿Cuál? De la barraje Ah, bueno, sí, es verdad Otro vídeo Que no sé si habremos subido ya O no Pero es un vídeo que Pues eso Que teníamos muchas ganas de grabar Y nada Y lo hemos grabado también O sea, dos Y El blog Pero que necesitamos El Un El sábado Sábado Sabadete Ya, si ya es el vídeo Pero no has querido grabarlo Te he dicho Y me has dicho Es que tengo que grabar yo ahora un FIFA Y te has subido a grabar Y el año yo ya esperando Infame Vagalá Infame Pues nada Carameluchis Que eso Que Que no Que él está súper contento Porque tiene un montón de vídeos Y me ha dejado tirar Mañana vas a tener que grabar un vídeo conmigo Sí, el mismo Hombre, no Hombre, pues el sábado si no Los Carameluchis no tienen vídeo Entonces sí Por ellos sí Por ellos sí Por mí no Hay más pelotas Hay más pelotas Ay, es farzamonea Eres como la aspartamonea No, no No, niña Por los Carameluchis no va a faltar Sí Pero suscribiros no para Si hay que trabajar No, si hay que suscribir a quien quiera No, no, no No quiero que haya gente que no quiera esto Tengo un dolor de rodilla Carameluchis El otro día tuve un accidente Y me trunché la rodilla Y parezco el cojo huelva La cojo huelva Ay Pero es que Fran, como está en solidario Ayer también le dolía la misma rodilla Entonces somos como los gemelos Los gemelos que cuando uno le duele Al otro le duele algo Eso dicen Que están tan conectados Los niños gemelos Y eso Pues así somos nosotros Me he comido un beso Me he metido una gana De darte un bocado No, pero un bocado, hombre Pues nada Carameluchis Vamos a cenar Y ya está Y nos vamos a ir a la cama Y a la cerveza de cactus y lima Ya lo has contado Ya lo hemos contado Bueno, hay alguien nuevo Que no lo ha hecho Ah, la verdad puede ser También Cactus y lima Y nada Que muchísimas gracias Por estar otro día más aquí Con nosotros Que os queremos un montón Y que nos vemos mañana En el siguiente vlog ¿Vale? Poned la cara que va ¡Que va! Adiós Adiós Ya no nos piamos De que se nos caiga En la mano Es que ya Vamos, es que se cae Esta y ya me da un jamacuco Y lo peor de todo Es que estamos angustiados Porque a la Canon 60D 70D No le hicimos seguro Porque la cogimos por Amazon Y ella dice Frank La Canon no se nos puede caer Ay, qué precio Un buen consejo Vamos a llevar Joder Chaval 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 Chaval